Saludar a los que nos escuchan por Radio Kenake. Y a los que nos ven por el Canal 25 en sus hogares hoy día grabando para que usted esté informado del acontecer comunal y de las situaciones de nuestra comuna y de lo que sucede tanto en el Consejo Municipal, los temas que se tratan, como fuera del Consejo Municipal. Vamos a tratar varios temas hoy día. Vamos a partir por un tema que ya se empezó a trabajar, que es el programa de prueba de empleo. Que es bueno que la gente esté informada. Este prueba de empleo, hay que decirlo, fue aprobado por el gobierno regional. Son recursos del gobierno regional por 109 millones de pesos para la comuna de Quinchado. Y hay 128 trabajadores que están trabajando y ya están en prueba de empleo, que dura tres meses. Y que ya iniciaron su labor y que llega hasta diciembre de este año porque los recursos tienen que ser rendidos. Estuvo con nosotros en el último Consejo Municipal, encargada de la Oficina de Familia, Alejandro Ayerzún, que ve toda la parte administrativa. Y el encargado de operaciones, Andrés Terrada. Ellos hicieron una presentación sobre este tema y por eso que hoy día yo tengo que informarles que la cantidad de personas que están trabajando en este prueba de empleo son 128 y que están distribuidas de la siguiente manera. De repente es bueno saber toda la información. En Achado trabajan 29 personas por el prueba de empleo. En Coem, el sector rural, tres personas. En Coñado, cuatro personas. En Matado, tres personas. En Putique, tres personas. En Quinchado, cuatro. En Chequeán, cinco. En la Isla de Alao, ocho. En Apeao, diez. En Chaolinec, nueve. En Cahuach, nueve. En Linlin, ocho. En Jingua, seis. En Meolín, catorce. Y en Kenac, trece. Eso nos da un total de 128 personas. ¿Qué trabajos van a realizar estas personas? Es muy importante que la comunidad sepa. Se ha encomendado al personal de prueba de empleo que realice las siguientes funciones. Trabajos de limpieza y recolección de basura en rampas de acceso a la isla. En todas las islas tenemos rampas. Y, por lo tanto, ahí hay que se realice un trabajo de limpieza. Otro rubro, trabajo de limpieza y recolección de basura y escombros, cuando corresponda, en las playas. Creo que ahí hay que... Es muy importante que nuestras playas estén siempre limpias y que esa basura no solo se acumule, sino que además hay que sacarla posteriormente y eso tiene que retirarse con frecuencia para que no quede acumulado allí y no tenga sentido la limpieza. También se le han encomendado a estos trabajadores la limpieza y recolección de basura, en el caso de la Chava particularmente, en áreas verdes y en otras localidades también, en terrenos municipales, alrededor de la iglesia, cementerios y pobres de árboles y arbustos. Muy importante esto del cementerio porque ya el primero, 2 de noviembre, la gente quiere ver las tumbas, sus dedos limpios. Si bien es cierto, la circulación no será masiva, pero igualmente la gente de alguna forma va a visitar a su difunto. Y creo que es bueno tener los cementerios siempre bien aseados, siempre bien cuidados. Situación que también conversamos en varios que tienen que ver con los cementerios y gachados, que luego vamos a comentar también. Entonces, tenemos 128 personas trabajando en el prueba de empleo, 109 millones de pesos aportados por el gobierno regional, no son platas municipales, son platas del gobierno regional a propósito de la pandemia. Lo importante es que la gente que está trabajando en esto va a tener una entrada, obviamente también están entregando un servicio a la comunidad fundamentalmente de los distintos sectores que acabo de nombrar y creo que es bueno en la medida que pueda servir de apoyo al ingreso de las familias. Ese es uno de los temas. El otro tema que habíamos conversado ya en la sesión anterior tiene que ver con la aprobación, no de los recursos, sino de la beca municipal 2020. Trabajó con nosotros, obviamente, don Víctor Paredes, que es la comisión técnica, y don Víctor Pérez por parte del municipio, y más la comisión de educación y cultura que nos habíamos reunido varias veces antes. Quiero entregarle datos, obviamente no le voy a entregar nombre porque falta el proceso administrativo correspondiente. Miren, este año postularon más de 95 jóvenes de educación superior pertenecientes a institutos profesionales, universidades y centros de formación técnica. El monto disponible para la beca municipal este año fue de 21.600.000 pesos. Resultaron beneficiados 89 estudiantes de educación superior y que están distribuidos los recursos en cuatro tramos. El último tramos, el 4, que corresponde más o menos a 223.000 pesos, que son los alumnos que tienen gratuidad o que no cancelan aranceles, porque se hizo de esta manera para ser más equitativo y que muchos más estudiantes salgan beneficiados. Así es que, y eso resultó bastante positivo. Luego aquellos que cancelan a las universidades, algo, y así hasta llegar al tramo 1, que son los que más cancelan, que están pagando sobre 300.000 pesos al mes. De tal manera que los valores oscilan entre 298 y 223. El tercer tramo está en 253 y el segundo en 283. A los estudiantes se les va a depositar en sus cuentas RUT a fines del mes, yo espero el 29 o 30 de este mes de octubre. Y es muy importante entonces que estos resultados ya se entregaron y está aprobada la beca municipal. Y dentro de esta postulación tenemos cuatro estudiantes que tienen que ver con aquello que se llama la beca de excelencia, que es muy importante porque ellos se seleccionan directamente a través de otros mecanismos. Como por ejemplo, se premia al mejor estudiante con la beca de uno del Liceo Román Freire y otro del Liceo Insular, que tienen el mejor promedio de enseñanza media. También un estudiante por cada colegio que tiene el mejor rendimiento en la prueba de selección universitaria hasta el año pasado, y por lo tanto son cuatro alumnos que corresponden a la beca de excelencia. Quedaron fuera estudiantes que no reunían las condiciones, no entregaron los antecedentes, y también, obviamente, de acuerdo al reglamento, se le entrega beca cuando postulan dos hermanos a uno de ellos. Esta vez se le entregó precisamente a uno de ellos, pero ingresándolo al arancel, digo, al valor más alto que entrega la beca. De tal manera que se trató también de favorecer, de apoyar un poco en ese sentido, a aquellos que son dos hermanos estudiando en la educación superior, porque se entiende que además tienen mayores gastos. Espero a los jóvenes que aprovechen estos recursos, porque cuando uno estudia los recursos siempre son pocos. Espero que les vaya bien en su estudio, y que obviamente hoy día están estudiando online y le vaya bien durante el año académico, y sepan aprovechar estos recursos que le entrega el municipio, que esta beca se empezó a entregar desde el año 2006, 2005, aprobamos el presupuesto nosotros para aperturar por primera vez esa beca. Y han sido muchos los jóvenes de la comuna de Quinchado que han sido beneficiados de los distintos sectores de nuestra comuna. Continuamos informando a nuestros auditores a través de la radio, y aquellos que no ven por la televisión local, de las informaciones del acontecer de la comuna, y de lo que efectivamente usted tiene que estar informado. El tercer tema que estuvimos trabajando en el último consejo municipal tiene que ver con recursos económicos que ingresaron a través también del gobierno regional, que son los famosos kits adulto mayor. Estuvo con nosotros haciendo su presentación, don Víctor Pérez, que es de IDECO, y la señora Yaneth Vibar, que está a cargo de la oficina del adulto mayor, más del consejo municipal, y estuvimos informándonos de cómo se va a distribuir esto, porque también la comunidad tiene que saber cómo se distribuyen los beneficios entregados por el gobierno regional o por el municipio. Y lo peor que nos puede suceder, le puede suceder a todos, es que no tengamos conocimiento de lo que se está haciendo. Y por eso siempre nosotros en el consejo municipal pedimos transparencia, que se informe a la comunidad. ¿Qué de malo tiene que se informe a la comunidad? Es muy bueno que se informe. Entonces estos kits que ya se adquirieron por un valor de 7.108.531 están destinados a los adultos mayores. ¿Cuáles van a ser los criterios? Los criterios van a ser, o son, adultos mayores desde 79 años de edad hacia adelante, hay una persona que tiene 103 años en la comuna, que pertenezcan al 40% más vulnerable del registro social de hogares, para que si hay algún adulto mayor y no le llega, sepa que esa es la razón. O si le llega, sepa por qué esa es la razón. Obviamente residente en la comuna de Quichao. Se va a entregar un kit por adulto mayor. Y además se va a confeccionar un informe socioeconómico por beneficiar para saber exactamente por qué a esa persona, a ese hombre o a esa mujer que es adulto mayor que tiene 78 años le llevó eso y no le llevó a otro, para que tengamos claridad. Lo mejor es hacer las cosas transparentes, con claridad, para que todos estén informados. ¿Y cómo se va a distribuir? La propuesta es la siguiente. De la misma manera como adelante le informé, mira, a estos sectores van a trabajar tanta persona, aquí la propuesta es la siguiente. Los adultos mayores están distribuidos por sectores. El sector de Matado y Shekian van a ser beneficiados 25 adultos mayores. En la isla de Shaolinet, 24 adultos mayores. En la isla de Alao, 19 adultos mayores. En la isla de Apiao, 27. En la isla de Meulín, 23. Entre Cahuas y Teuquelín, 17. Kenak, 17. Linlin, 17. Yingua, 19. En el sector de Putiqui, Kinshaw, 39. Coñab, 20. Y a Chao, 67. Eso nos da un total de 314 adultos mayores que serían beneficiados con estos kits. Y vuelvo a asistir, esto se le va a entregar a los mayores de 78 años de edad. Porque siempre se piensa adultos mayores de 60, 65. Ahí hay criterios distintos. Pero aquí, como los recursos no alcanzan para más, se tomó esa decisión, se tomó ese criterio. Y para que la gente tenga claro por qué a uno le llega y por qué a alguien que tenía 70 años no le llegó, es precisamente porque se privilegió a aquellos que tengan la mayor edad posible. Y eso nos da 314 para cada uno de los sectores. Bueno, también estuvimos trabajando algunos temas que son relevantes. Un tema que hemos tratado siempre en el Consejo es el tema que tiene que ver con el aseo y áreas verdes. Obviamente, por el tema de la pandemia, muchos trabajadores han... Aquellos crónicos, por ejemplo, no habían vuelto a su trabajo o alguien turno por jornada. Lo que nos ha preocupado más es que la protección de la salud de estos trabajadores no sea una prioridad. Y por eso creemos nosotros que aquí hay que cuidar la salud de la gente porque estamos en una situación especial de pandemia y hay que cuidar a las personas. Y por lo tanto, nos parece, como Consejo Municipal, que es necesario redefinir este tema. Cuando digo redefinir, hay que dar un tratamiento especial a aquellos enfermos crónicos. Hay que dar un tratamiento especial y que se vuelva de manera paulatina a asumir sus puestos de trabajo. Porque lo peor que nos puede suceder como seres humanos es que nos presionen, obviamente, sin que eso no signifique que no tengamos que hacer el trabajo. Ellos realizan su trabajo, pero tratemos de conversar con los trabajadores, démosle los elementos de protección que correspondan y yo estoy seguro que si logramos un buen acuerdo con los elementos de protección y de seguridad que se requieren, la gente va a estar tranquila, va a volver a su trabajo y lo va a hacer de manera ordenada, de manera paulatina, sin arriesgar la salud de los trabajadores. Eso es lo que queremos. Otros temas que también estuvimos conversando es que la limpieza de los cementerios, especialmente el cementerio municipal y el católico, debe ser una preocupación permanente del municipio. Y allí uno podría pensar que en algún momento va a tener que existir alguien que administre esos cementerios, al menos en el municipio, porque no puede ser que no existan horarios, que no exista la posibilidad de limpieza, que alguien esté vigilando, que no suceda nada allí. Creo que esto requiere un mayor cuidado. Ahí descansan los difuntos, nuestros difuntos, y creo que también es un lugar que tenemos que cuidar, como cuidamos nuestras casas, o como cuidamos cualquier bien que tenemos. Y allí también están haciendo unos trabajos que está desarrollando el municipio, y también colocamos algunos elementos de cuidado, porque parece que la máquina pasó muy cerca y obviamente puede dañar al otro cementerio católico, porque las tumbas están contiguas, y creo que allí también hay que proteger esa situación. Es importante que tengamos voz y tengamos cuidado y decirle a la gente, mira, hagamos las cosas de la mejor manera posible para que la comunidad esté tranquila y sepa que nosotros estamos protegiendo sus bienes, sus difuntos, las tumbas que ellos construyeron allí, porque todos tenemos recuerdos de nuestros familiares y lo queremos, y queremos protegerlos incluso allí en ese campo santo. Bueno, y otros temas más, como por ejemplo, el tema del APR del sector de Cauchauque, en Hinchau, que también vuelve a salir a colación, creo que hay que avanzar en esos temas, no se ha avanzado mucho, el APR en el sector de Coen, que es otro tema, que son proyectos de la Conadi, pero que han avanzado muy poco, creo que llega el verano y no podemos permitir que la gente no tenga agua en esos sectores, porque siempre ha sido un problema. En Coen es un problema permanente, en el verano, porque no hay agua y se empieza a producir una serie de situaciones, y también tenemos ahí unos temas pendientes con la empresa que está haciendo el asfalto, que de verdad se ha avanzado muy poco, yo estoy pidiendo informes sobre ese tema, también hay algunos temas de corte de energía ahí que se producen, porque en algún momento la empresa no pone los cuidados necesarios, creo que la gente tiene que tener claridad, que además ahí viven personas, me estoy refiriendo a la empresa que está trabajando allí, y en eso hay que tener cuidado. Bueno, eso desde el punto de vista del trabajo del Consejo Municipal. En mi oficina de concejal, como siempre para ir finalizando esta información, estamos trabajando con el servicio que entregamos siempre a la comunidad, y por eso que mi eslogan siempre ha sido Consejal del Servicio de la Gente, y allí estamos peritos. Nosotros seguimos trabajando con una asesoría para efectos de todo tipo de trabajos jurídicos, de tal manera que usted lo puede solicitar, acercarse a mi oficina, o llamarme por teléfono, y le entregamos una hora para que fuera atendido por una abogada que le va a orientar para los temas que usted necesita, orientación en temas jurídicos, porque a veces la gente necesita que lo orienten. Y después siguen los trámites que correspondan. Obviamente también nuestra asistente social está disponible, a veces trabajamos online, otras veces de manera presencial, cuando se requiere. Y lo otro es que han llegado todavía a mi oficina gente que nos ha retirado su... nos ha hecho su solicitud de retiro del 10%. Así que yo voy a invitar, porque nos habíamos pensado a hacer un nuevo retiro, que ya es como la séptima vez que lo hacemos. Pero si existieran personas que todavía no han hecho el trámite, que se acerquen a mi oficina y si tenemos gente que efectivamente requiere este servicio, vamos a volver a hacer una solicitud para que la gente ejecutiva de alguna FP venga a atenderlo acá de manera presencial. Entendiendo que el plazo vence hasta el julio del próximo año, pero creo que hay gente como ya me lo han manifestado algunos, que requieren también un trabajo presencial fundamentalmente porque ha habido algunas dificultades, gente que no le llegó en los tiempos previstos, otras por distintas situaciones que tenían temas judiciales de por medio, en fin, todos esos temas están pendientes y tiene que entregársele una solución. De modo que si hay gente que aún no ha hecho este trámite, yo le pido que se comunique conmigo o que pase en mi oficina para hacer una nueva programación con un ejecutivo de una FP y ojalá allí pudiésemos ya ir asistiendo a todos los que quieran este servicio y podamos seguir trabajando. Así que estamos aquí entregando los servicios que nuestra gente en este tiempo necesita y obviamente quien quiera entregar información, quien quiera recibir información se acerca a mi oficina. Yo estoy disponible todos los días desde las 9.30 hasta las 13.30 horas y cuando se requiere de los profesionales también ellos están acá. Así que gustoso de atenderlos y vengan también a entregar sus ideas cómo podemos mejorar entre todos, aportar a esta comuna porque es cierto que las ideas de uno no son necesariamente las que tienen que ser las que tomen para una determinación u otra. Así que les invito a que vengan a mi oficina, estamos trabajando para que podamos entregar un mejor servicio a nuestra comunidad. Muchas gracias por estar hoy día escuchando nuestras informaciones, muchas gracias por compartir cada semana con este concejal y espero que pasen un buen fin de semana. No se olviden que el domingo tenemos el plebiscito nacional. Yo les invito a que participen, vayan a sus locales de votación, vean dónde están en qué mesa votan, ahí va a haber gente que les va a ayudar y vaya con los elementos de protección necesarios para que este plebiscito tenga una buena participación y obviamente a cuidarse muchísimo durante este proceso y también a cuidarse en sus lugares donde viven, en su casa y que estén todos muy bien. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Chau.